El Evangelio de San Juan en el capítulo 6 Versículos 1 a 15 Pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberiades. Mucha gente lo seguía porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos. Pero Jesús se retiró a la parte montañosa y se sentó allá con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua. Alzando la vista y viendo el gentío que había venido, le dice a Felipe, ¿Con qué vamos a comprar pan para que toda esta gente coma? Esto lo dijo para ver qué respondía, pues bien sabía Jesús lo que iba a hacer. Felipe le contestó, aunque gastáramos 200 jornales, no alcanzarían para darle un mendrugo de pan a cada uno. Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, el hermano de Simón, le dijo, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo, hagan que la gente se sienta en el suelo. En este sitio había mucha hierba. La gente se sentó en el suelo. Solamente los hombres eran como cinco mil. Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y les repartió pan y pescado cuanto quisieran. Y cuando quedaron satisfechos, les dijo a los discípulos, recojan las sobras, que no se desperdicie nada. Ellos la recogieron y llenaron doce canastos con las sobras que quedaron de los cinco panes de cebada. Y los que fueron testigos del milagro decían, este sí es el profeta que debía venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que iban a llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez el solo a la parte montañosa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la fiesta pascual y fíjate que este evangelio nos descubre algo maravilloso. Hablar del pan es hablar de algo especial con Jesús. Es no solamente la cena pascual, la de Jesús con el pan. No solo la Eucaristía, pan de vida, sino también como Jesús quiere que el pan sea compartido. Y este evangelio trae un detalle que es bendiciente. Quien proporciona los panes para aquel célebre milagro es un joven. Por eso le dice Andrés, Señor, aquí hay un joven que tiene unos panes y unos peces. Gracias a esa generosidad de ese joven. No sabemos si los llevaba para venderlos, para llevarlos a otra parte o a su casa. Pero generosamente los dona y Jesús produce el gran bien. Nosotros como ese joven aportemos lo que tengamos para el bien del mundo. Y que la juventud se sienta llamada a aportarle al mundo su presencia grata, su presencia alegre, para que así la Pascua de Jesús, el gozo de Jesús presente en la historia, se haga cada día más palpable, más factible, más presente. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.